El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Ay, brilla melodía En que no surjas tú Ni yo puedo escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me confueras Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Estoy Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío ¡Oh!